Hola, ¿cómo están? Les veía varios vídeos. Tengo también el empastinado del tutor. Acá estoy mezclando la pastina marca Claucol. Compré para que quede perfecto. Bueno, voy a hacer un pequeño empastinado para mostrar, porque siempre hay gente que se... ...el público se renueva, digamos. Bueno, la consistencia. No lo hago muy espeso. Lo que tiene de malo es que el negro ensucia mucho, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Tengo tres trabajos para empastinar con negro. La casita reciclada de pajarito, que es de Alice, no es para mí, que ya mostré en video anterior. Bueno, esto va a ir en negro. Es de fibro fácil, una madera. Esto también es de fibro fácil. Y después tengo el tutor de chapa, que también va a ser el negro. Bueno, vamos a empezar primero por la zona en donde está el vidrio espejo. Como todo esto es plano, tenía yo una tarjeta por acá, por acá. Bueno, para no usar tanto los dedos. Después, este, voy a hacer en donde tengo vidrio espejo y azulejos. También lo voy a empastinar para que vean, o sea, diferentes materiales. Cuando es azulejo, no debe ser muy espeso, digamos como en este caso, porque el bizcocho absorbe mucho. Después, pueden trabajar con una espátula. Ahora voy a usar esta tarjeta y voy a tratar de que se unan todas las juntas. Por eso, siempre pongan una sábana vieja, un nylon o lo que tengan. No lo hagan directamente sobre la mesa. El negro queda muy bonito, va a resaltar el vidrio espejo. Normalmente no trabajo mucho con negro, pero bueno, en este caso sí. Bueno, dejamos un rato. Cuando retiran esto que está húmedo, tienen que retirarlo con algo seco. Puede ser un trapo de algodón limpio o la famosa rollo de cocina. Yo utilizo el rollo de cocina. Bueno, ahora vamos acá. No quiero manchar la sábana. Una sábana vieja, va. Vamos a donde tenemos el azulejo. También desparramamos. Esto lo ven así, pero una vez que queda seco y todo empastinado, van a ver cómo resalta visualmente. Hay muchos que no les gustan empastinar. Pero bueno, como digo siempre, les conviene juntar varios trabajos. Sobre todo si van a usar el mismo color de pastina. Bueno. ¿Se acuerdan del tutor ese? Bueno, ya va a estar empastinado entre hoy y mañana. Bueno. Vamos a agarrar el rollo de la cocina. Una vez que retiramos las pastinas, tenemos que chequear bien que no nos quede ningún agujerito. Lo tenemos que rellenar. Yo considero que ya está. Así que bueno. Ahí se ve. Acá no veo ningún agujerito. Así que bueno, continúo. Por eso la consistencia no es espesa, ¿eh? Vamos a dar vuelta al rollo. El rollo de cocina. Bueno. Acá es donde tenemos que actuar con más fuerza. Tenemos que ejercer presión. Les cuento, no sé si se habrán dado cuenta, no estoy trabajando todo con la misma altura. Esto es azulejo de 4 milímetros. Esto es vidrio espejo de 3 milímetros. Y en la casita también. No estoy trabajando con las mismas alturas en este caso. En cambio, el tutor es sí. Todo es de 3 milímetros. Las venecitas y los vidrios espejos y la cerámica. Acá no. No hay ningún impedimento en trabajar con diferentes alturas cuando es este tipo de trabajo. Bueno, yo lo he hecho muchas veces. Hasta en tutores también. Bueno, acá yo voy a utilizar la mano. Les digo que siempre tenga la mano una crema. Yo trabajo mucho con cemento. Y el tema de la pastina trae bastante sequedad en las manos. Vamos a pastinar esto. Después yo voy a continuar. Y después vamos a hacer la casita. Vamos a empezar por el techo. La casita. Y después todo lo que son los bordes. Eso yo lo hago. Yo lo hago a lo último. Ve que se desliza suavemente la pastina. Tiene que ser uniforme. De este lado le hice la flor rosa. Del otro el amarillo. También azulejos de 4 milímetros que compré, mejor dicho. Compré el año pasado, en diciembre. Y dice Made in Spain. Así que son españoles. No sé si muchos saben o no lo saben. En España se usan los azulejos de 4 milímetros. Y más también. Y más también. Acá no es tan común encontrarlos. Pero los hay. Muy bien. Bueno, ahora voy a retirar con ese motor rollito. Siempre tengan también a mano algún trapo. Porque ven como mancha. Eso es lo que tiene de mano el negro. Ahora voy a agarrar el palito de brochet también. Es bastante útil para retirar el excedente en algunas zonas. A ver cómo queda. Ahora voy a empastinar esta y después esta. Bueno, continuamos en otro video. Continuamos entonces para terminar la corta maceta de fibro fácil. Por favor, nunca le pongan ni cola vinílica a la pastina. No tienen que poner nada de eso. La pastina viene en polvo. Lo van mezclando con agua. Si se pasaron de agua, le echan un poco más del polvo de la pastina. Y si es negro, y si, bueno, este es marca claucol. No le pongan ningún, este, ningún tipo de pintura. Bueno, vamos a esta. Bueno, es un poco más líquido. Cuando pasan la pastina por el azulejo, es como que parece que se secara enseguida. Como les dije antes, esto estaba pintado, es reciclado. Y ahora va a estar reciclado con la técnica mosaico. Y ya va a quedar definitivamente así. Y va a quedar espectacular. Porque esa es un trabajo ya definitivo y, bueno. Obviamente que esto de la madera no va expuesta al exterior. Se sobreentiende. Lo mismo la casita de pajaritos. Va a ir bajo techo. A mí me habían dicho, sí, colocando mucho vidrio espejo, que los pajaritos no van a venir. Lo que pasa es que es decorativo esto. Creo que hay otros tipos de casitas de pajaritos donde, no sé si los pajaritos vienen, realmente no lo sé. Pero forma algo como decorativo. O en la entrada de una casa, o un pequeño patio, una galería. Pero bajo techo, odio. Bueno. Si no trabajaron con azulejos de 4 milímetros, les recomiendo. Por eso, fíjense, si logran conseguir, prueben, porque no van a tener desperdicios. Muy difícil que se les rompa la pieza o el corte que hagan, o se les, este, ¿cómo se llama? Se les craquele, o se desgrane. No me acuerdo el término ahora. Pues si me acuerdo, les digo, desgranándose. Porque los azulejos hay de muchos tipos, de varias calidades, según el horneado. Bueno. Eso sí, los de 4 milímetros, solamente hay colores lisos. Muy bueno. Esperar un ratito. Ojo también, este, si no quieren usar la, el rollo de cocina, también con una esponja seca, también. No se olviden que es la primer retirada. Eso después se limpia bien con virulana el otro día. Y nada de poner barniz al azulejo, no. Con blem, con lustra muebles, pero no hoy ni mañana. Otro día le ponen blem, nada de barniz. Porque ya el azulejo ya tiene el esmalte. Tiene, como es este, de material vidrioso, ya tiene su brillo. Miren qué lindo color. Por eso les decía, con los palitos broché. Acá tengo uno. Le va retirando. Ahora, cuando terminamos esto, ya agarro la casita y empezamos con el techo. Muy bien. Después les voy a hacer ahí los bordecitos, porque no quiero que sea tan largo el video. Pero bueno, ahí ya van viendo. Les cuento los pétalos, nada de lija, no tienen nada de lija. Fueron cortados así, con... Después les muestro, les hago un videíto. No lo hice con molde ni nada. ¿Por qué no lo lije? Porque después lo cubre todo la pastina. Al principio, cuando comenzaba el mosaiquismo, sí lijaba. Pero ahora ya no. Bien. Ven ahí, ¿dónde está? Para la pastina. Entonces se ayudan con el palito brochet. Ven, acá estoy descubriendo un vidriecito. Eso es una desventaja cuando trabajan con diferentes alturas. Pero bueno. Es válido. Yo, por lo menos, trabajo. Tengo muchos trabajos con diferentes alturas. Muy bien. Muy bien. Nos vemos con la casita. Bueno. Vamos acá con el techito. De la casita. Me conviene trabajar así, de esta manera. A ver. Vamos a ver. Si no, así. Vamos. Siempre busquen de estar cómodas. El trabajo del empastinado lo puede hacer tranquilamente sentado. Así. Le digo que el trabajo del techo es un andamento. Se llama espicatum. Se llama así porque tiene en forma de espiga o espina de pescado. Espicatum. Espicatum. Es un andamento. Uno de los tantos andamentos que hay en mosaico. Yo ya en la segunda casita de pajaritos, ¿qué hago? Y en la otra le hice también el techo del mismo estilo. Con el mismo andamento. Pero con venecitas. Con venecitas y con vidrio espejo. O sea que trabajé con las mismas alturas. Ahí está. Esto me va a llevar un buen rato. Pero yo les muestro esta parte. Y la consistencia va a ser exactamente la misma. No espesa. Yo no la hago espesa cuando tengo azulejos. Después sí retiran todo el excedente. Lo ideal sería trabajar con guate para que no se sequen las manos. Pero la verdad que la sensación no es la misma. Porque por lo menos pierden sensibilidad. Y en estos cuando es así con diferente altura. Van a tener que sacar ahí en los costados. En los ángulos estos. Va a quedar muy bonito con negro. Blanco y espejo. Bárbaro. Bueno. Yo voy a terminar y una vez que esté finalizado. Les muestro. Les mando un beso.